28 de enero de 1887 se pone la primera piedra de la torre Eiffel, ubicada en el extremo del campo de Marte a la orilla del río Sena. Este monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra boletos más visitado del mundo, con 7.1 millones de turistas cada año. STVE Telebásica, transformando la nación con mejor educación.